El mundo se enciende con la corporacionmusical.net De santo se da Complicado, ¿no? ¿Recuerdan la música que escuchábamos al principio en Brava? Escuchábamos una música amada, ¿sí? Una canción Venga, porque en tu panel buscamos un disco de oro ¿Qué tal, Nerea? Complicado ¿Cuatro chicos? Sí ¿Por 66.000 euros? Esta es tu pregunta, Nerea Sí ¿Cuál de estos cuatro chicos tiene un disco de oro? Disco de oro Y es la canción, la música que estábamos escuchando, que estaba sonando Uno de ellos tiene un disco de oro Atenta a todos estos datos Nerea, uno de ellos Uno de ellos es el cantante de la música que está sonando Y tiene un disco de oro ¿Quién? A ver que me cuente Nerea Yo creo... ¡Marcamos! ¿Quién tiene un disco de oro? ¡Oro de oro! Me encanta Nerea Ahora explícame tú por qué no me lo puedo Porque me parecía la voz, parecida a la canción Sí, me sonaba la voz Sí, así como relajante y tal Bien, pues uno de ellos tiene un disco de oro en Sudamérica Más de 50.000 copias vendidas Y después de dar unos 66.000 euros Vamos a comprobar qué Suerte, Nerea Muchísima suerte Vamos a comprobar dónde está el disco de oro Y número 4 Antonio Él Me quiere el disco de oro Y lo tenemos aquí Voy a tragar, ¿verdad? Creo que está aquí Te lo voy aquí Aquí lo tenemos Antonio Tú eres el autor de esta gran alegría Antonio Michel Fernández Se llama Desde Mi Silencio Muchísima suerte que te escuchen por ahí Con su bancha de la fe Excursivo de la Concuración Musical.net El Padrino El Terror de la Competencia Exclusivo de la Corporación Musical.net